Estas son las historias contadas por nuestros periodistas. Miles de colombianos han sido víctimas de minas antipersona en diferentes actividades de sus vidas cotidianas. Siento una explosión, no sé qué es. En nuestra próxima historia de Testigo Directo les contaré cómo un ciclista fue víctima de un artefacto explosivo cuando hacía deporte en su bicicleta. No se pierda esta impactante historia en nuestra próxima emisión de Testigo Directo. Si quieres seguirme, mi Twitter es arroba Rodrigo Rodríguez.